Vaya, entonces por ahí andan chocalineando, en lo sé cuando buscando Ay, estaba tan cómoda De acá, Jocelyn, de acá Por acá Las ahí dicen que cangrejos entomatados, cariño Sí, pero tenemos otra, la de abajo Sí, aquí va Ajá, si los de aquí no se come, usted Pondé la niña Aquí va uno, aquí va uno Agárralo Espérame, 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 es grande No, es chiquita, sí, ve Sí, dígale, es grande Sí, dígale, es grande Iris, quítate. Bicha, pero para pescarte es donde se anda en silencio. ¿No sabes? No, ya lo vi. La cámara lo vio, pero que los suscriptores no vienen. ¿Pero es verdad que ya no? Sí, aquí hay grandes. Iris, quítate. Ahí está una, mira. Pero esos chiquitos no se pueden agarrar. Bicha, ay, camarones. Camarones muy grandes. Yo puedo dar mil camarones, pero yo quiero agarrar una camarona. Y si no agarro una camarona, no agarro camarón. Porque camarón quedó. Camarón quedó. Camarón quedó más listo porque hay camarones. Y te agarró un camarón a ti. Porque es una camarona. Sí. Pero tiene que ser camarón. Camarón varón. Y por allá anda ella careteando. Y anda careteando, eh. Y los chuchos no lo dejan. Sí, chuchitos. Sí, son locos. Sí. ¡Vaya que nosotros les demuestro yo a ustedes! No, no, no. Y me agarraron pesca. ¡Qué bonita! ¿Dónde la van? ¿Dónde la van? ¿Dónde la van? ¡Qué lindo esto! Se le fue a Katy. Se le fue a Katy. Se le fue a Katy. Bien, hombre. Hola, preciosos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ese es para los pescados. Y le tienes que poner carnazada. Carnazada. No, no, no. No, no, no. No tiene 20. No tiene 20. Tiene en 19. Vaya, Katy, es mala. La puse a prueba, Katy. ¿Te quebraste la uña? Me metió la tabla en la uña. Hola. Yo sé todo. No, 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 no. Aquí está una. ¿Usted cree que va a estar poniendo? Porque ahí está una. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Llevémoslo, bichas. No hay veces sopa. Quiero siete de estos. Vamos a ayudar a mi. ¿Qué no quiere siete catorce? Quiero veinte, setenta. ¡Vayana! Quiero siete. Quiero veinte, setenta. Quiero veinte, setenta. Quiero veinte, setenta. Y yo te mando aquel día, Claire. Quiero veinte, catorce. Ah, no. Veinte, catorce. Quiero siete, catorce. Veinte, veinte, veinte. Me vas a dar más que tú antes. Ay, qué lindo. Como nunca tomando agua. Ay, qué bonito. Eres una amiga. Es camarón. Mira que tiene esos bien cachetones. ¿Qué? Buscan un video para ver cómo se llaman. Sí. Yo sí los he visto en algunos videos. Miren. Porque es rápida, pero no nos vamos a mojarla. Aquí, aquí. ¿Qué le dicen? Pero más le gusta, ya me lo voy. Ya te engañan. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Pues ven, pues ven, picha. ¡Qué bello! ¡Ay! Ya me caí, ya. Mira, comiendo montes. ¿Qué le pasaron haciendo esto? Deja en el estómago. Ajá. Dicen que cuando comen montes y cuando te la hayas comado. Ah, no. Ahí están ellos. Ah, ya sé. Como siempre. Y la ves y calma. Y la ves y calma. No, yo vi que la cati ya te queda bien. No, no. Puede. 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 Yo no puede. Ellos me van a ver. No. Ahí está. Siempre observen aquí por los orillos. Ok. Como usted diga. No, no. No voy a estar diciendo. Ok. ¿Dónde para allá? Permítame. Permítanme la guitarra. ¿Dónde están? Ellos están muy así, van a salir. ¡Dónde están! ¡Tara qué tequita! ¡Ya salen! ¡Tara qué tequita! Concentrinse. Es que ustedes no me dejan. Villanos ustedes. pero a mí sí me han entojado unos chimbolitos así frititos igual que las de aquella serie que nos perdieron ups, lo dije y yo lo pensé estaban riquitos estaban fras y riquitos ok, ok, como se diga ok, 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 Katy tranquila la puedo meter aquí la puedo meter aquí en el cebollo que está arriba yo afuera me buscaba tampoco sí, miren bonitas todas rodeando la piedra buscan ustedes adentro y buscan afuera es que mi mamá me dijo, dame las cosas de los ríos hola precioso hola precioso hola precioso estás aquí conmigo ahí está, mira vos como te llamas no anda en una plaquita donde diga nombre no vos como te llamas Max Max es el chiquirrín yo la campana por si acaso sexta día he puesto aquí una como allá le dan este medallito como 5 medallitos 5 medallitos y este le he puesto ahí la campana mi número de teléfono tu número de teléfono ¿por qué no le mandas a tatuar campanas? no no pero eso es mucho dolor para ver la filina emigró vos emigró pues estoy trabajando la filina no tenía hey se puto hormigas aquí va buena si puede quiere se fue se fue se fue era broma vos te vas a meter el anzol en las patas bicha y vamos a cazar una gran burrota vamos a cazar una vieja chiquita burra que no comieron imagínate grandes pedazos de carne que comieron vos no comieron estas piernitas que ha hecho un tanto río si tuviera un almuerzo exquisito no con diarrea no bueno no 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 ni ni se fue se fue me quedo solo su veneno bicha yo digo ustedes para que toman el tiempo de agacharse pues por eso yo te he elegido te he elegido ustedes ustedes se las se las espantaron mi número de amigos te vuelvo a hablar mi número de amigos mi número de amigos aquí está una vieja como nueve andamos como nueve andamos ay chelita te dijeron una bicha igual que la gaby cuando me dijo chelita vos yo pensé que algo había visto yo pensé que algo había visto yo pensé que algo había visto mucha galilín no 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 yo yo lo hago ¿A dónde ha salido? ¿Agarraste? Bérbara Ya se me va ablandando para comer, hermano ¡Ay cochina! Y mientras tenemos un sol bien delicioso, ¿ves? ¡Ay qué lindo para una foto! Lásima que mi teléfono no las enfoca así ¡Clari venía a ver qué lindísimo! ¡Ah! No sé ¡Sos una mala onda! Vaya bichas, entonces hasta el momento estamos quemadas Vamos a ver más adelantito, a ver qué tal si hallamos o no hallamos Y si no hallamos, a comer tortilla con sal Si es que traemos Y tomate Vaya, entonces regresamos Regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!